Bueno, éstas somos Nati y yo en Planilandia, y éstas somos Nati y yo en Linealandia, en ambas estamos tomando el sol. Hola amigas y amigas de Estereoscopio, yo soy Claudia y yo soy Natalia, y hoy vamos a hablar de una novela que es muy chistoso que hablemos dos mujeres, porque digamos que en este universo no somos más que una línea que crece hasta 30 centímetros y que es muy asesina para todas las figuras masculinas, ya entenderán, pero como me fue muy mal en el saber pro y soy muy mala con las matemáticas, he invitado a una experta, así que vamos a verlo desde dos puntos, yo lo voy a analizar desde lo literario y lo social, y Nati nos va a ayudar mucho con las matemáticas discretas, con la parte ñoña, la verdad Nati es la ñoña más bella que van a ver en su vida. Entonces querida Nati, ¿qué podemos decir del autor de Planilandia que se llama Edwin Abbott Abbott? Que era sacerdote, y también fue profesor, y digamos que como profesor fue muy importante porque tuvo de primera mano el sufrimiento de los profesores y por eso en su novela los profesores son encadenados, se mueren de hambre y luego los reemplazan, es un adelantado suepto la verdad, es la precarización de los profesores. Un poco, y también además no le gustaba hablar literalmente de la Biblia, sino más metafóricamente, entonces creo que también eso habla mucho de su libro, porque si lo tomáramos literalmente creo que nosotras lo odiaríamos y no nos hubiésemos reído tanto leyéndolo como nos pasó ahorita. Sí, contexto, entonces Planilandia se divide como en tratados de alguna manera. Sí, como ir conociendo creo que la descripción del mundo, podríamos decirlo, como que primero conocemos Planilandia y una vez tenemos idea de cómo funciona Planilandia, no solo en forma, figura y área de demás, sino que también ya empezamos a hablar de todos los otros mundos, que es Planilandia, Espaciolandia y bueno, ahí ya cierra creo. Y el manicomio al final. Sí. El manicomio al final es muy importante. Bueno Nati, pero necesitamos contexto, cuéntanos en qué consiste Planilandia. Rayos, bueno, Planilandia lo divertido es que cuando se publicó, se publicó con seudónimo y fue presentada por un cuadrado, entonces eso tiene sentido una vez leen la novela y se publicó después de Alicia en el País de las Maravillas, lo cual también habla un poco como de esa literatura del no sentido, del nonsense y pues bueno, a partir de eso creo que es un gran ejercicio de descripción, lo estábamos hablando ahorita, es un cuadrado que empieza a explicarnos cómo vive en un mundo de dos dimensiones y cómo precisamente funciona no solo en figuras y demás su mundo, sino socialmente y ya luego pasa a viajar por otros mundos, que eso es precisamente la parte creo que de ciencia ficción, que es el mundo de las dimensiones, que sería la de Planilandia, espaciolandia, pero yo creería también como que tiene su vaina distópica, de hecho nos burlamos mucho de las cosas raras que tiene esta novela respecto a castigos de profesores, niños recién nacidos que son modificados, hay alterados. Misoguínea un poco. Sí, un tanto. Pues honestamente Planilandia es un lugar muy distópico porque, y lo dice textualmente, viven muy aburridos, es decir, él lo explica como un mundo en donde... Pero no están aburridos, como el Inilandia. El Inilandia es peor, pero ya iremos allá. Viven en un mundo en donde, imaginemos que esta hoja es Planilandia y son un montón de figuritas que están como hablando entre ellas. Como cuando uno hacía dibujitos en preescolar. De palitos. Así, solo es eso. Pero tienen un ojo y una boca, eso es importante porque... En uno de los vértices. En uno de los vértices. ¿Qué es un vértice, Nati? Es donde se unen dos líneas. ¡Cachín! Entonces, lo interesante de Planilandia es que ellos, su estatus depende mucho de qué clase de figura son, pero ojo, porque al moverse solo en dos dimensiones, ellos siempre se ven como líneas, así mismo. Y entonces saben que son una figura, porque al verse como líneas, ven borrosos el resto y hay una manera muy interesante de saber... De hecho, el libro inicia hablando precisamente de la perspectiva y como nosotros veríamos el cuadradito, el triángulo, un círculo, pero en realidad empieza a hablar con el lector que además también es muy divertido de este cuadrado y es porque todo el tiempo está apelando a su lector. Entonces le propone ejercicios de perspectiva, que es como, por ejemplo, cómo podrías ver un círculo o una moneda moviéndote en una mesa, como cambiando el eje de visión y precisamente explican cómo la perspectiva cambia dependiendo del clima, de si hay niebla o no, y también, por ejemplo, del nivel de inteligencia que tienen ellos. ¿Por qué además está lo de hecho de las presentaciones por palpación? Es muy interesante porque ellos, al ver solo líneas cuando se ven a sí mismos, tienen que tocarse, tienen que palparse sus ángulos para saber qué clase de figura es, porque entre más lados, entre más ángulos perfectos, y eso va a ser algo importante, la perfección en Planilandia va a tener más poder, entonces casi que... Pero eso además de la palpación es de la gente, lo dicen ahí, pobre. De gente pobre, la gente pobre... Sí, la gente pobre de hecho es como muy hábil en lo manual, en lo técnico, como que pueden tocar y decir, uh, hexágono. Eso, como que los pueden tocar porque además eso ya es considerado como impropio en las clases más circulares. Sí. Entonces, ¿cómo es el escalafón social en Planilandia? Bueno, yo tengo una teoría conspirativa con esto, y es que los triángulos son los seres más bajos de esta clase social, pero hay una cosa curiosa y es que cuando haces la suma de los ángulos internos de un triángulo, solo pueden llegar a 180 grados. En cambio, las otras figuras, los otros polígonos, normalmente pueden sumar 300, bueno, normalmente no, siempre van a sumar 360 grados, por eso, pues, un triángulo no puede aspirar a mucho. Eso, y también lo otro que ñoñamente le contaba a Clau es que es una muy buena forma como de aprender geometría, y es porque hablan incluso de los ángulos no solo en grados, sino en minutos y en segundos. Yo me perdí ahí, pero lo importante también es que sí entendí algo, entendí algo muy importante con lo que Nati está diciendo también, y es que a medida que tienen más lados, tienen ángulos más abiertos, ¿no? Y son menos peligrosos, porque además, de hecho, hablan que el peligro de las mujeres y de los triángulos es que te pueden atravesar y te pueden matar. Quiero que hablemos de las mujeres. Pero, Ana, son mucho más peligrosos. Sí. Yo creo que la parte de las mujeres es divertida. La parte de las mujeres es la mejor parte que hay. La parte de las mujeres... Porque parece como, creo que es casi cuando la criada versión, lindecitas y palitos. Entonces, los hombres se dividen en triángulos isósceles que tienen dos lados iguales y uno no igual, por ende, no tienen como posibilidad de ascender en la escala social, por ende, los tratan como... Esclavos, estudiados... Esclavos, profesores, pues encadenan... Pero también además está luego cuando pueden aspirar, creo que es la parte también curiosa, y es que hay una cosa ñoña que se llama matemáticas discretas, que es cuando incluyen matemáticas en la literatura, como por ejemplo en Alicia en el País de las Maravillas, en Sherlock Holmes, en El Quijote y obviamente en este libro, y es que todas, cada vez que una figura se casa con una mujer, tiene un hijo cuyo lado es un lado más grande que el de su padre, es decir, si eres un cuadrado, te casas con una línea, tienes un hijo pentágono y así, y tus nietos van a ser hexágonos, pero eso depende también de la calidad de tu vida, ¿no? Van mejorando la raza, básicamente. Entre más lados, mejor la raza. Entre más cerquita de lo circular, mejoran la raza. Y de hecho, cuando uno ve la explicación de qué es un círculo, los círculos son figuras que tienen tantos lados que son imperceptibles, entonces por eso hablan como que ya en un punto una figura de 600 lados, entonces simplemente sería el círculo. Y es un sacerdote, de hecho. De hecho, es muy divertido porque el círculo, que es el como, oh Dios de todo, se llama pan-ciclo, y de hecho pan quiere decir principio y fin, que entonces ahí es muy bíblica la situación y ciclo además de eso. Entonces, que además es algo divertido también cuando hablamos de lo del color, ¿no? Pero creo que sigamos primero con lo de escribir planilandia y escribir a las mujeres, porque también fue algo que nosotras obviamente no nos lo tomamos literal, porque si no hubiéramos arrancado este libro. Mentira. Yo no, en este mundo de figuras, en este mundo de lados, en este mundo donde entre más lados y ángulos más grandes, más abiertos eres más, obviamente las mujeres son la categoría más baja y esto es, no sé si lo hace de forma de crítica, no sé si, no sé, pero si es, leerlos es una experiencia religiosa. Las mujeres son líneas, las mujeres son fragmentos de lados. Y que además están obligadas y con reglas muy curiosas, es como que, pero también de ondulación, como que depende de su categoría. Tienen que bailar, tienen que bailar todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque si se ponen calcer líneas y se ponen de frente, son un puntico imperceptible. Se ponen de lado, se les ve como toda la gran dilocuencia del cuerpo, entonces tienen dos reglas que me encantaron y las voy a aplicar en mi vida. Y es que cada vez que estoy en un lugar, hay que, me tengo que sacudir para que me vean. Pero en ondulación perfecta, porque eso habla también de tu categoría. Si te mueves como péndulo, eres la mujer de un cuadrado, un triángulo. La mujer de un pobre, eres pobre. Pero si te ondulas con elegancia, eso te da. Eres la mujer de... Una mujer de círculo y... De círculo, ser una mujer de cuadrados, ser una mujer de hexágonos. No, ni siquiera de cuadrados, ser de hexágonos, de... Todo de caedros. Me acordé de esa frase, de esa figura. Pero hay otra regla que me gusta mucho, y es que tienen que hacer un grito de paz cuando llegan a un lugar para que sepan, entonces entran como ¡ah! Y todo el mundo como, uy, lleva una mujer. Pero ahí no, imagínense, muchas mujeres al tiempo en un centro comercial. ¡Ah, ah, 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 ah! Una experiencia, es maravilloso. Yo creo que van a empezar a gritar cada día de un lugar. Y que además pueden hacerse invisibles, es lo mejor, porque ya llega un punto en el que se mueven y entonces pueden ser tan peligrosas porque se hacen invisibles y podrían matar gente. Y de hecho hablan de... De hecho matan gente. De hecho matan gente. Y hablan de la violencia intrafamiliar y como matan a muchos círculos en algún momento en una revolución y se llama sobre todo violencia en los hogares intrafamiliar porque las mujeres se enojaron y mataron a sus esposos y a sus hijos. Maravilloso, mi parte favorita. De hecho también hablan mucho de... Planilandia es un lugar que lo describen también como un poco aburrido, ¿no? Pero entonces para divertirse en una época hay una revolución del color y se empiezan a pintar y es una cosa maravillosa porque entonces ya tú puedes... Ya no es necesario palpar, sino que ya ves los lados. Ya puedes decir... Además los hace iguales. Eso como que habla, el color los empieza a llevar al verse no por clases de lados sino simplemente por la creatividad de esos colores. El color es el socialismo. Ojo. Ojo porque el color en este libro desencadena el socialismo. Entonces empiezan a decir, listo, todos nos pintamos, pero pues las mujeres son unas líneas, los sacerdotes son unos círculos. Pero además quieren pintar a los sacerdotes y a las mujeres de los mismos colores. De los mismos colores. Y entonces esto lleva una serie de ideas, una serie de revoluciones y dicen, pues si las mujeres y los sacerdotes tienen el mismo color, ¿por qué no somos todos iguales? Y esto desencadena, ojo, una revolución o una semi-revolución que logran aplacar y más violencia intrafamiliar. Porque entonces hay algo interesante de las mujeres y es que se les olvidan las cosas, como que no tienen la capacidad según el narrador. Según el narrador, sí. Para entender las ideas y los conceptos. Narrador poco confiable. Sí, son como asesinas en serie porque entonces matan chiqui chiqui y luego no se acuerdan. Y dicen como, uy, ¿dónde está mi marido y mis hijos? Pues los mató. Son como media versión línea, pero con Alzheimer y muchas puntas. Básicamente las amo. Me encantan las mujeres de Clarilandia. Son geniales. Sí. Tienen su propia entrada porque resulta que donde entren al mismo tiempo que un hombre y el hombre no la vea porque está en modo puntico, invisible, puede pullarlo, así como atravesarle uno de sus lados y lo asesina. La verdad, la cantidad de accidentes intrafamiliares en ese libro me parece espectacular. Sí, todo el tiempo están matando gente. Todo el tiempo están muriendo. Sí. Figuras. Sí. Y también algo importante que hay que decir es que en esa búsqueda de mejorar la raza, ojo ahí. El hospital de niños. El hospital de niños. Bueno. Es buenísimo porque es horrible. Porque además uno de cada diez es el único que sobrevive. Pero es que sus lados son tan flexibles que pueden fracturarlos y crearles más laditos para que sean perfectos. Es como una cirugía de perfección de buscar que el, no sé, el izosele se vuelva equilátero y en ese riesgo que están dispuestos a tomar matan niños. Pero entonces no quedándonos ahí resulta que el cuadrado narrador de Planilandia tiene como un viaje astral y entonces nos presenta otros dos mundos. Sí, el primero es Linealandia. El primero es excelente. Se llama Linealandia. Que en el lado ñuño sería simplemente el eje X de un plano, es decir, solo el eje horizontal. Donde hay un rey que es una línea, los hombres son líneas y las mujeres son puntos. Son puntos. Pero por cada raya hay dos puntos. Es decir, cada hombre tiene derecho a dos esposas con las que nunca se ven. Pero se reconocen por gritos y por voz. Y también grita como ¡Ahhh! Ahí viene mi esposa. Literalmente hay una escena donde el tipo dice ¡Mira cómo llamo a mis esposas! ¡Ahhh! Y dice ¡Ya vienen! Nunca aparecen las esposas. Nunca aparecen las esposas porque además no responde como en una vibración. Sí. Ellos vibran. Tiene un gran oído en Linealandia. Y además que tienen que estar perfeccionando su canto todo el tiempo, ¿no? Porque cuando no están listos para cantar de la misma tonalidad que sus parejas, entonces solteros todavía. Sí. Puede que no tengan hijos en ese momento. Pero además siempre tienen trillizos. Tienen trillizos. Es como la osmosis. Se reproducen así de cada... Y salen solo dos mujeres y un hombre, ¿no? De cada proceso. Sí. Siempre salen porque tienen que mantener el equilibrio. Sí. Y entonces el narrador cuadrado intenta decirle al rey de Linealandia que hay algo más allá de su reino, ¿no? Pero entonces es algo muy bello que me gustó mucho que fue la perspectiva. Es decir, el cuadrado de Linealandia solo es percibido como una línea para los habitantes de Linealandia, ¿no? Y de hecho cuando estaba hablando desde sus dos dimensiones, el rey dice como que le están hablando desde los intestinos o algo así. Sí. Y dice algo muy chévere porque todos los hombres en Linealandia, todas las líneas, tienen la voz de tenor gruesa, ¿no? Porque son... Bueno, no será... Y de hecho tienen dos tipos de voces. Sí. Pero... Pero... Él percibe la voz del cuadrado como si fuera una voz de mujer. Entonces le dice como que tú eres una mujer bruja o algo parecido. Sí. O como que le dice que con sus encantamientos viene como a derribarle lo que cree, lo trata de brujo, de hechicero, de forastero, de cantador. Y no quiere saber nada de la otra dimensión. No quiere saber nada. Probablemente le explica y de hecho casi lo intentan matar en un momento. Sí. Sí, intentan agarrarlo entre todas las líneas, lo cual es muy divertido. Imagínense un montón de líneas chiquiticas como arañitas cayéndole como al cuadrado. Pero nada, el man vuelve como a su planilandia. Pero creo que hay algo interesante que creo que también llegamos nosotras a esa conclusión y es que en Linealandia solo llegan como a concebir un mundo de una sola forma y de una sola dirección y es solo la versión del rey, del rey línea. Pero en planilandia, como son dos dimensiones, que es el eje X y el eje Y, pues tienen ya como una concepción de bueno o malo y de hecho lo menciona, como que siempre, por eso siempre es blanco o negro, bueno o malo, sí o no. Y solo como un pensamiento como muy hacia lo de hombre o mujer. Pero también cuando ya hablamos de otras dimensiones ya se empieza a concebir otro tipo de mundos y otro tipo de pensamientos. Como que entre más dimensiones, que es en Espaciolandia, más también ideas y más concepción de pensamiento y demás. Sí, y como más movimiento, porque entonces las líneas solo van de norte a sur. Sí. Y cuando el cuadrado narrador le dice como, pero nunca has pensado en muerte, como este y esta, izquierda y derecha, él le dice como... Eso no es posible. ¿Qué es eso izquierda-derecha? No entiendo nada. Hereje. Y ahí ya, se acaba el capítulo. Sí, una inquisición de puntitos. Ahí muere, ahí muere, ahí muere el linealandia básicamente. Pero entonces lo chévere de acá es que, claro, él es un ser superior en linealandia, pero entonces va a llegar a su humilde hogar, un forastero, estamos contando todo el libro, bueno, igual léanselo, un forastero que lo va a llevar... Igual el capítulo de los Simpsons, cuando me lo conoce la tercera dimensión, está inspirado en esto. Dato curioso. Dato curioso. Bueno, esta esfera... Y la parte de intensamente. ¿Cuál? La parte cuando están en el pensamiento abstracto, cuando entran, porque ellos entran como figuras en tres dimensiones, que es como las animaciones, y luego se vuelven bidimensionales, y luego ya hablan del pensamiento abstracto, de cuando tienen que volverse líneas y se tiran al piso y eso, entonces es como casi una cosa ahí de un poco, a ver, si no... Icónico si me preguntan, la verdad. Y bueno, ya es la segunda. Soy obligada de Disney. Ya, me vi la segunda y es una maravilla intensamente. Ansiedad, ¿no te presentas? Sí soy, soy ansiedad, la verdad. Bueno, sí somos ansiedad. Sí. Bueno, hablando de ansiedad, entonces... Antes de que nos dé más ansiedad. Llega una esfera y secuestra. No, no secuestra, lo lleva por un viaje extraño. Creo que también es importante hablar que esto es 1999 a 2000, creo que eso es algo importante. Sí, porque cada mil años baja un ser superior a Planilandia a compartir como sus conocimientos, y entonces en este cambio de milenio, el elegido es el cuadrado narrador y llega a esta esfera... Un poco abusiva. Yo me lo imagino como con la voz de Morgan Freeman en la esfera, es como, hola, yo soy la esfera... Y además se burla de todos y le gusta echar chisme. Sí, y aparte la esfera como tiene más dimensiones, el mundo de Planilandia como nosotros, y le dice como, ¿quieres pruebas? Rey, mira, en tu clóset quedó desde arriba, está tu plata escondida. Mira un cuaderno, pum, y se lo tira. Y él es como, ¿qué? Mi cuaderno con las notas, mi dinero, y entonces se lo lleva a un viaje astral. Es como un viaje astral, como una, sí, como si fuera, como una despersonalización del cuadrado. Ok, además de hecho primero le muestra cómo él puede empezar a jugar a moverse dentro de su línea, entonces le dice como, soy desde un puntico hasta un círculo de tanto de diámetro, porque hay 33 centímetros de diámetro, y además... No sé cómo se acuerda de eso. Wow, amo. Y es como, perdón, por ser una... Pero además, eso se lo lleva a su viaje astral, y le empieza a mostrar su mundo, y eso también es como un poco, como choqueante para el pequeño cuadradito. Sí, casi que repite la misma actitud que tenía el punto cuando él fue, bueno, él está como... Bueno, la línea, el rey línea. La línea, el rey línea, sí, el punto era de las mujeres. Bueno, el punto es que entonces, él luego de este viaje astral, tiene una experiencia religiosísima, el man queda todo como... Pero creo que también es divertido hablar de la esfera abusiva. Hablemos de la esfera abusiva. Porque le toca a los intestinos. Ay, sí, le toca a los intestinos. O sea, y además de decir como, ay, pero no te dolió tanto. Ay, sí, olíme, no odio. Y además también te encanta el chisme, porque hay una parte, bueno, esto es como toda novela de ciencia ficción, tiene distopías. Sí. Y tiene una dictadura, que es de círculos. Y tiene un secreto astral, que es precisamente este, que ya se los espoileamos, gracias. Y de hecho le gusta fastidiar a la gente en el consejo, y que por eso el señor cuadradito, hermano del cuadrado, se puede ir a la cárcel. Entonces, como que también esa esfera le gusta invadir el espacio personal de todas las sociedades de las otras dimensiones. Y entonces pasa que viene, bueno, yo también Nati como si estuviera contando, pero Nati se lo ha leído dos veces. Dos veces, dos veces. La primera vez que hablé de este libro, creo que yo creo que estaba medio loca por hablar de los ángulos de los triángulos. La verdad, cuando Nati me habló de este libro, yo dije, amiga. Sí, y después le dije, como creo que me vas a odiar después de leer este libro, pero ya después no me lo hablamos. No, me lo usé, la verdad, está muy divertido. Porque entonces, volviendo a nuestro giro dramático, el cuadrado se le abrió, al cuadrado se le abrió, que se le cual es el cliente, como el tercer ojo en los cuadrados. No sé. ¿Se le abrió el ángulo? No, porque el chiste de los ángulos es muy ñoño. Dilo, por favor. Por favor. Es como, no sé, los chistes matemáticos para estas buenas personas, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas hacen chistes muy literales, como muy tipo Luz Luthier, y de hecho, los cuadrados son abogados porque son de ángulos rectos, entonces son los más rectos de su mundo, o sea, son chistes demasiado literales, pero por eso también es que el mundo de Planilandia prospera, pero entonces... Por sus abogados rectos. Sí. Qué mundo prospera por los abogados, ninguno. Pero además, bueno, lo que estábamos diciendo de la esfera, que además es muy diosa, caprichosa, y se cree súper perfecta, porque obviamente es una esfera. Sí, y entonces con el nuevo ángulo abierto del cuadrado, es como... Sí, el man explota, es como probó qué ha sido, y fue hasta el final de la idea, y fue como, ok, 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 ok. Pero si existes tú, que sería el plano, el famoso plano Z, que es como el tercer plano. Tridimensional. O sea, el plano X, Y y Z, que es el de profundidad. Exacto. Entonces ya es como una esfera, ya vemos cubos. Él le dice, listo, amor, me gusta, me encanta, te creo. Voy a ser tu profeta, además. Sí, le dice como, voy a... sí, voy detrás de ti, pero entonces ya tú, para mí, no eres lo más perfecto del mundo. Y la esfera queda como, what the fuck, ¿cómo así que no soy lo más perfecto para ti? Dice, no, Rey, porque es que ya que te conocí, me imagino que hay algo más arriba de ti. Y él como, qué, imposible, y se indigna, pero así como si uno le dijera a Dios, bueno, Rey, ¿quién te creó a ti? Básicamente. Entonces, hay como un dilema, ¿no? De hecho, como un intento de decirle como miratores, un simple cuadrado. Sí, como bajarlo de las nubes. Sí, pero... Humble, humbling lesson, trata de humillarlo. Sí, algo así, como de, no sé, aplanarlo. Sí, como aplanarlo. De hecho, además de degradarlo, eso también es un gran chiste, degradarlos, allá los degradan. Sí. Y es un gran chiste de planilandia. Pero entonces, claro, al no conformarse con este conocimiento, hay, de hecho, una de las partes que más me gustó fue cuando él le hace como estos cuestionamientos, ¿no? Metafísicos. Sí, de qué pasa con esa cuarta dimensión, que está hablando además de esa teoría de la relatividad, que, punto, siguiente punto ñoño, cuando se publicó este libro que Albert Einstein tenía como unos cinco años, entonces también es algo muy importante que decir, esto fue post-Alicia en el país de las maravillas y a través del espejo, pero, pues, antes de la teoría de la relatividad, antes de la primera grandea y demás. Sí. Entonces creo que también eso afecta un poco como en el contexto en el que estaba este personaje. Y hablar de esa cuarta dimensión creo que es como también hablar de una cosa que para nosotros ahorita sí sería como, ah, bueno, sí, tal vez es posible. El tiempo. Las cuerdas, que ya no están, ya hay algo más. Pero, a la teoría de las cuerdas, esta es la novela favorita de Sheldon Cooper. Sí. Entonces, eso también es importante y hay un capítulo en el que, de hecho, se imagina que le dice a Rush que vayas a un mundo feliz y entonces le dice, imagínate que eres un cuadrado en planilandia y avanzas. Es buenísimo. Y además hay una cosa también que, por ejemplo, no sé si has visto esas pinturas viejas en las que, por ejemplo, para decir que el mar está arriba, estás arriba, estás abajo, es la misma estructura de cómo explica en planilandia con las casitas, que yo estaba buscando el dibujo, pero creo que, ah, bueno. Tiene dibujos. El libro tiene dibujos. El libro tiene los dibujos originales. Sí. Obviamente, esto con más técnica va a aparecer en Zoom, pero, pues, es como cuando uno hacía esos dibujitos del colegio, que en la casita estaba acá, el sol acá, y obviamente todo eso tenía sentido porque la lluvia cabía así, pero no mojaba nada porque, pues, obviamente solo caía en ese lado. Así llueve en planilandia, porque además el clima, hasta te explica. Sí, porque es importante cuando hay humedad, cuando hay niebla. Hay niebla porque en planilandia si hay niebla, puedes como vislumbrar más borrosos los lados importantes y sabes, ah, mira un hexágono, se está mojando, pobrecito. Pero bueno, ¿qué pasa con nuestro cuadrado narrador cuando llega de su viaje astral? Lastimosamente. Lo tratan de loco. Lo tratan de loco porque obviamente es una novela de ciencia ficción, entonces hay que hablar de esconder la verdad. Entonces, obviamente, van a tratarlos a todos de locos y van a crear una ley en la que dice que si alguien llega a hablar de otras dimensiones, está loco. Pero además, eso ya su nieto hexágono medianamente no lo va a conocer y al final, pues, lo lleva en un manicomio de figuich. Sí, está, termina como en la cárcel. Es como esos juegos cuando uno tenía de chiquito que tocaba encajar las figuras, creo que es algo así. Es algo así. Literalmente lo ponen lo suficientemente cómodo para que no se escape, pero puede ser maestro. Tranqui, de hecho, puede escribir. De hecho, escribe. Sí, escribe. Es un cuadrado escritor. Y escribe este libro. Y solo como una nota de pelea, este libro no tiene una tipografía que tenga exponentes. Este específico, esta edición. Los libros no aparecen como 3 elevado a la 3, sino como 33. Entonces, mata un poco la lectura. Mata un poco la lectura, sí. Porque sí se acuerdan de todo lo diaria, perímetro y volumen que pudieron ver en el colegio y toda la geometría que hay y demás. Eso está ahí. Sí. Si les gustó este episodio y quieren apoyar un canal en el que creemos en los derechos de las mujeres de Planilandia, y también creemos en que si no están de acuerdo con sus derechos, puyen a sus hombres hasta que se mueran. Mentira, ese FBI. No, mentira. Síganos, denle like, denle como a la campanita, suscríbanse, síganos en TikTok. Nata, tenemos TikTok. Wow, qué modernos. Qué modernos, ¿verdad? Es como TikTok, ahora veo todo en líneas. TikTok es como muchos habitantes de Linealandia, pero en un logo. Con una mujer que es el punto de la I. Tenemos Instagram, tenemos Spotify, tenemos... Oye, ¿y las curvas qué serían, por ejemplo? Es que creo que eso es el baile, cuando hacen el baile. Cuando las mujeres hacen el baile, por eso es que son curvas, ¿ves? Shakira sería una gran mujer en Planilandia. Sería la mujer de un círculo. Sería la mujer de un círculo. ¿Por qué se me hable en el círculo? Y vamos a salir al ópero. Ay, se lo queó esto. Estamos de volver a grabar, ¿está bien? Se lo queó esto. Y Neson está temiendo por su vida, Neson está... Eso ya sabe, él ya sabe. Está en un viaje astral, es que estamos haciendo un viaje astral a Planilandia. Me fui a la Espaciolandia, sí. No, estamos en Espaciolandia, pasaste a Planilandia. Oye, ¿Espaciolandia es nuestro mundo? Sí, porque siempre nos dicen ustedes seres de Espaciolandia. Sí, pero yo no soy una esfera. Yo soy más que eso. Soy dos esferas. En spoiler, nosotros somos el ser de la corta y nuestra hora. Somos cuatro esferas. No, eso ya es dibujo técnico. Me fue muy mal en dibujo técnico.